Hola familia, ¿qué tal? Aquí David Pons desde Menorca. Nada, hoy con un tema que espero que os guste mucho, ¿no? Porque es un tema que a todo el mundo nos afecta mucho, que es cómo gestionamos una derrota, cómo gestionamos una partida que acabamos de perder. Eso realmente es muy duro, es muy difícil y a todo el mundo nos duele, ¿vale? De hecho, voy a poner un ejemplo personal que perdí ayer por la mañana, o sea, por la tarde. Entre las 12 y las 4 tuve una partida muy interesante con Mónica Calceta y la semifinal del Campeonato de Baleares, que está claro que no es el candidato, como veis aquí arriba, pero para nosotros es nuestro candidato, ¿no? Es nuestra manera de disfrutar del ajedrez y cada uno pues gestionamos la derrota de manera muy parecida también independientemente de la importancia del torneo que tengamos de delante, ¿no? Gukesh evidentemente lo tuvo que gestionar de una manera, nosotros, yo en mi caso ayer de otra, pero básicamente a todo el mundo el concepto básico es que nos duele perder, eso lo tenemos clarísimo, supongo. A todo el mundo nos duele perder y de hecho que nos duela perder también es positivo porque eso nos ayuda a querer mejorar. Si nos importase nada perder, si no nos doliese o no nos afectase nuestra parte del ego, ¿verdad? Pues no querríamos mejorar, pero hay que ir con mucho cuidado entre volvernos locos a la hora de perder una partida porque puede ser, como marco aquí, que los detalles en ajedrez lo marcan todo, ¿vale? Hay muchos momentos en el que nosotros podemos jugar una muy buena partida, como yo creo que jugué ayer, y perder la partida. Y tenemos que quedarnos también con las cosas buenas que hacemos durante la partida de ajedrez. Si solo nos quedamos con el resultado, tenemos un problema, ¿vale? O sea que cuidado con eso porque podemos asociar hasta incluso si hemos jugado una apertura nueva, como yo hice ayer, he perdido, la apertura no es buena. Todo lo basamos en el resultado de la partida y esto es un error muy importante. Otra cosa importante es cómo nos recuperamos de esa partida, ¿verdad? Yo he puesto, fijaros, esta imagen, ¿no? Esto es cuando Gukes pierde con Firuza en la primera vuelta del candidato. Ah, compañeros, ¿y quién es ahora el que está a medio punto en solitario? Gukes, ¿no? Mediante la meditación, la concentración, es un jugador extraordinario con una mentalidad brutal y yo creo que eso le llevó también a ser ahora, en estos momentos, principal favorito a convertirse en el candidato para luchar contra Ninlir en la campeón del mundo. Veremos lo que pasa esta noche, que es una noche absolutamente apasionante para los que amamos el ajedrez. Y aquí, en Ches Menorca, que sabéis que le tenemos un cariño especial a Gukes, pues que él fuese el candidato sería para nosotros una auténtica locura, ¿verdad? Fijaros, no sé si ayer seguisteis el candidato, pero hay un momento que Neponiachi repite con Nakamura y hacen tablas, ¿vale? Los dos pueden evitar la repetición, pero los dos dirigen la repetición a las tablas. Gukes contra Firuza le pasa lo mismo. ¿Y qué hace Gukes? Pues repite dos veces para llegar al control y después juega a ganar. Esto tiene una dificultad mental bestial. Pensad que si pierde, se queda fuera. Si hace tablas, tiene muchas opciones igualmente, porque hoy, aunque tenga que jugar con Negras, con Naka, pues es una partida que él sabe que también puede ganar. Y después de tener esta primera imagen donde había perdido, con el mismo jugador que ya evitó la repetición o las tablas y terminó perdiendo, él juega y esta vez le sale cara, ¿vale? Esto es una gestión de la derrota brutal, ¿vale? La mentalidad, la mentalidad de un grande y lo que nosotros, cada uno en nuestro nivel, tenemos que intentar hacer. Es decir, no dejarnos afectar por lo que ha pasado el día anterior o la vez que jugamos con esa persona. Eso es muy difícil, ¿vale? Yo os puedo decir que eso es lo que tenemos que hacer, pero después empezarlo a hacer lo tenemos que visualizar muy bien y tenemos que mentalizarnos para que sea posible. Bueno, sin más, os voy a ir enseñando la partida para que veáis que todo en el ajedrez y perder una partida, todo en el ajedrez pueden ser pequeñitos detalles, ¿vale? Bueno, Mónica me juega E4 y por primera vez en muchos años, prácticamente en toda mi vida, juego la defensa Karokan. Bueno, supongo que esto fue una sorpresa para mi rival que se esperaría, supongo, siciliana, incluso francesa, que he jugado toda mi vida, pero aquí tenemos la defensa Karokan planteada, ¿no? Bueno, ahora, si una cosa tengo es que conozco más ajedrez que nunca porque dar tantas clases, de tener la suerte de tener alumnos tan potentes como Pau Marín, Joan Moy, Janna, alumnos extraordinarios, Martín Crouch y jugadores brutales, ¿no? Las clases ahí de los jueves, un grupo extraordinario que tengo, las clases de adultos, tengo tanta suerte de tener tantos alumnos buenos, Pau, con millones, no me voy a dejar ninguno porque si no estaría diciendo alumnos todo el tiempo, pero esa suerte de tener que preparar, por ejemplo, esta apertura con alumnos de mucho nivel hace que después tú lo puedas jugar, ¿vale? Eso es la parte positiva. La parte negativa es que, evidentemente, pues he dejado de competir muchísimo más y, bueno, pues no tengo mucho tiempo para prepararme a mí, simplemente eso es evidente, ¿no? Y la energía que tienes a la hora de jugar no es la misma. Pero lo que es la apertura es evidente que tengo, yo creo, unos conocimientos bastante altos a nivel teórico de lo que juego, ¿no? Bueno, ¿qué elige Mónica aquí? Mónica elige comer y jugar C4. Claro, esto no puede ser una sorpresa para mí, simplemente porque Mónica es una especialista también de la tarra. O sea que Mónica está claro que le gusta jugar con el peón aislado y, básicamente, cuando Calceta me juega este orden, bueno, yo tenía pensado que si me jugase de esta manera, aunque también dudaba si me jugaría E4, también dudaba si sería Mónica o Sergio Estremera. O sea que, al final, todo eso es muy relativo. Pensaba que caballo F6 y en lugar de con caballo C6 jugaría con G6, ¿vale? Que es la variante que había preparado a mis alumnos últimamente. Y este caballo F6 me gusta bastante precisamente por el hecho de retrasar este caballo. Aquí hay muchas líneas interesantes, pero me gusta especialmente que el blanco, por mucho que te quiera ganar el peón de D5, al negro no le importa. Me explico, si te juegan jugadas como Qb3, simplemente juegas alfil G7 y nos enrocamos. Le dejamos con el peón de más, pero el negro tiene maniobras muy fáciles para ir a recuperar y si el blanco se obsesiona, que muchas veces pasa con alfil C4 e intentar mantener este peón, o alfil E2, alfil F3, el negro tiene muchas variantes interesantes. Este caballo D7, caballo B6, seguido de alfil F5, suele ser muy bueno. Hay maniobras muy interesantes. Con el caballo en B6, por ejemplo, un alfil F5 alfil D3 suele ser bastante potente si el alfil ha salido por F3, porque fijaros qué maniobra más divertida vía C4. Hay ideas como caballo A6, muy profundas. Caballo A6 para dama B6. Se cambian las damas y fijaros que aunque me deje doblar, el caballo va B4 y estoy recuperando, y además hay casillitas débiles en casillas blancas. O sea que, bueno, esta variante me preocupaba poco. Por ejemplo, alfil G5 me preocupaba menos. Simplemente alfil G7 y si come, esto pasa muy parecido a lo que sería una Grunfeld. Fijaros, aunque te coman este peón, te vas, te enrocas y este peón de D4 va a sufrir la leche. De hecho, creo que esto es ventaja negra. Caballo C6, presionamos alfil G4, presionamos al caballo que irá F3 para defender D4 y la posición negra es buenísima. Pero bueno, ¿qué elige Mónica? Elige C por D. Muy lógico, simplemente juega una Tarrash con colores cambiados. Fijaros que estamos jugando una Tarrash, para los que no sepáis lo que es, estoy jugando esta posición, ¿vale? D4, D5, C4, E6, por ejemplo, caballo F3, C5, C por D, D por D, G3, y caballo F6 o alfil G2 y ahí tenemos, ¿no? Imaginaros algo de este tipo, ¿no? Con el caballo C6, alfil E7, en Roque y aquí tenemos una Tarrash, que es lo mismo que estamos viendo aquí, pero con colores cambiados. Caballo por peón, alfil G7 y me juega alfil E2. Bueno, aquí estaba bastante contento de la apertura, simplemente porque, bueno, me parecía que era una posición con la que me encontraría cómodo, que yo también soy jugador de peón de dama, conozco bien las ideas y más o menos me gustaba la posición, ¿no? Pero bueno, aquí empecé a dudar de cómo jugar. Por ejemplo, quería ver primero si tenía alguna ventaja el hecho de no haber jugado con caballo B6 y lo primero que se me ocurrió es a ver si algún B6 podía ser interesante. Me parecía interesante con alfil B7, pero rápidamente lo descarté. Me dio miedo que me jugasen algún caballo por y caballos E5, alguna baniobra de este tipo y que de repente tuviese problemas por la diagonal. No me gustó esta idea. Enseguida también pensé o empecé a dudar de si ya jugaba alfil G4, ¿vale? Tras torre 1 me refiero, si jugaba también alfil G4 o si jugaba alfil G4 aquí sin sacar el caballo C6. Bueno, muchas variantes, muchos órdenes. Si jugaba alfil E6, que también me parecía muy lógica y después ya veremos si cambio o no cambio aquí. Pero bueno, decido jugar caballo C6 y tras torre 1 juego caballo B6. Bueno, creo que aquí empecé a hacer cosas un poquito... Esta es buena, es una buena jugada, pero creo que aquí tendría que haber hecho más caso a mi intuición. Lo que pasa es que no me hizo mucha gracia porque me parecía que estábamos jugando una variante principal con un tiempo de menos y no sabía hasta qué punto esta posición con un tiempo de menos tenía importancia o no. Por ejemplo, algo como alfil E6 porque la idea negra estratégica es cambiar en C3 y meter caballo A5 para dominar las casillas blancas. Imaginaos lo que sería un alfil en D5 y un caballo bloqueando en C4 los peones colgantes con torre C8. Algo así lo pensé. También me parecía muy interesante alfil F5. También me parecía muy interesante esta variante pero me daba un poquito de miedo alfil F1. Fijaros lo que pensé yo en la partida. Digo, cuidado que con alfil F1 como ahora nos pasemos de listos y empecemos a jugar yo que sé un caballo por para caballo A5 y meter ahí el bloqueo no sabía cómo valorar torre por E6. Me parecía un sacrificio posicional súper interesante y apeón por caballo G5 y yo que sé no sé qué pensáis de esta posición pero me parece claramente que está compensado de hecho temático estoy casi seguro que se puede jugar aunque el caballo en A5 es cierto que ejerce un control de casillas muy importantes en B3 y C4 pero quise evitar este tipo de este tipo de entregas y por eso no terminé jugando alfil E6. Tal vez la que más me gustaba era el alfil F5 que a posteriori vi que es la jugada que tal vez más gusta a los módulos también porque me parecía interesante tener molestias con caballo B4 o alguna jugada de este tipo me parecía que alfil E3 pues bueno no era precisamente muy fuerte y que alfil G5 H6 y torre 8 y defendía muy bien E7 y no sé me gustaba bastante pero decidí jugar con caballo B6 básicamente porque me pareció que Mónica tenía que jugar alfil E3 la jugada de 5 ahora me parecía que no era posible por alfil por C3 y de hecho creo que aquí lo valoramos bien los dos y Mónica supongo que aunque sea a cambio del alfil de negras no le gustaba este alfil por C3 por eso aparte que puedo tener caballo B4 y seguir presionando el de D5 de manera muy potente pero bueno tanto alfil por C3 como caballo B4 después ya valoraría cuál jugaría elige alfil E3 y aquí sí que alfil G4 me pareció muy buena también dudé bastante porque alfil E6 me parecía también excelente tengo un buen control de las casillas centrales estoy llegando muy bien al bloqueo y mis piezas principalmente el caballo de B6 y el alfil de E6 bloquean muy bien alfil G4 me juega torre C1 y yo juego torre C8 esta jugada me parecía también interesante por un motivo fijaros que en algunas líneas me gustaba para ella jugar D5 y me parecía que tenía que tomar y caballo E5 y aquí claro el alfil en muchas posiciones me parecía que tenía que ir a C5 y el hecho de yo ya tener la torre en C8 con torre C1 torre C8 le quitaba esta posibilidad fijaros que alfil D4 falla tácticamente por esta posición no puede tomar D2 y aquí incluso hasta me gustaba mucho E5 porque está en el aire esta pieza eso que quiere decir que con la torre C8 todas las variantes que yo estaba calculando son aún mejor o sea que torre C1 torre C8 y H3 y aquí viene el momento en el que tal vez no hice una gestión suficientemente buena de lo que es el tiempo yo tenía claro que tenía que tomar pero aquí invertí como 20 minutos y no es broma pensando qué jugada haría tras el cambio me gustaba mucho caballo C4 me gustaba mucho caballo por D4 dudé demasiado pero tendría que haber creído más y esto es lo que os quiero enseñar también en este vídeo en la intuición ¿vale? a mí caballo C4 me gustaba mucho pero intuitivamente no veía qué pasaba con alfil G5 y es una muy buena valoración que tuve ¿vale? pero yo quise profundizar en estas posiciones qué pasaba si dama por D4 qué pasaba tras alfil por C6 que también está el D7 que también hay caballos B5 yo estoy tocando en B2 el caballo en C4 está en el aire era una brutalidad calcular eso seguro que Mónica también y de hecho me lo comentó cuando terminamos la partida quería jugar alfil G5 pero era todo muy oscuro ¿vale? pero si no lo veis claro y en cambio caballo por D4 es más fácil de calcular ¿vale? pues meteros aquí dentro aunque sean a nivel un poquito más de intuición porque al invertir tanto tiempo en las partidas de hora y media ya sabemos que termina pasando ¿no? que perdiendo dos decisiones como caballo B6 o alfil G4 o alfil F5 en ese momento y como caballo por y caballo C4 de repente te quedan 25 minutos o media hora en el reloj y para la fase importante de la partida nos vamos a empezar a apurar y eso sí es una mala gestión no del resultado sino de la partida ¿vale? aquí me juega alfil por B7 lógicamente y juega una maniobra que me gustó muchísimo que es torre C7 para torre D7 una maniobra que obliga prácticamente a Mónica a dejar el alfil en A6 porque si el alfil se va por E4 o por F3 fijaros fijaros que aparte de que está a toque de que me vaya expandiendo con el 4-3 la dama de D1 no tiene casillas está como muy rara o tiene que ceder el alfil de negras y eso sería bueno una concesión posicional importante ¿no? me juega alfil A6 torre D7 buena y aquí recuerdo que solo valoraba dama G4 era la única que estaba valorando y de hecho es la que dan los módulos pero me gustaba mucho con E5 pero el módulo te dice que con dama E4 F5 dama B1 el blanco tiene 0-10 de ventaja brutal ¿no? el ajedrez me deja tirar todo domino D4 tengo columna y si me juega esta esta y esta te dice que con los dos alfiles pero bueno reconozco que yo esta posición soy bastante optimista me gustaría mucho quitaría el rey tengo una clara expansión en ese flanco y no sé si esto es lo mejor que tiene el blanco pues yo que sé ¿vale? los módulos son muy potentes pero a mí a nivel humano me parece que el blanco tiene que estar ahí un poquito preocupado ¿no? bueno y Mónica me juega A4 esta jugada no la valoré en ningún momento ¿vale? y tiene mucho sentido es mejor o peor da igual pero tiene mucho sentido lo que hace Mónica es querer meterme A5 para liberar el problema de la dama simplemente porque el caballo si se quita ya la dama va a salir y no hay ni una descubierta buena incluso pensé caballo B5 pero me parecía muy floja con dama B3 aunque comiese aquí porque la pareja de alfiles y esto se estaba desequilibrando y había perdido el control de D4 y juego E5 dudosa ¿cuál es la que pensé en el acto que tenía que ser buena? caballo F5 ¿por qué no la hago? no lo sé no tiene mucho sentido porque lo único que vi es que me metería alfil por B6 y que tenía que tomar de peón pero si esto es mi preocupación explícanme por qué juego primero E5 para después quitar el caballo y comerme este alfil porque en la variante el alfil de G7 se me va a quedar encerrado no tiene sentido vale más tomar que el alfil quede por delante y E5 después con F5 y el alfil metiendo presión en F2 sabéis que con los alfiles de distinto color hay que presionar no sé por qué descarte esta variante tanto con alfil por F6 como quitando la dama pero aquí sí que tengo ventajita yo diría cómoda hay ventaja negra porque el medio juego con alfil es de distinto color y con esta formación pueden creo que estoy bastante mejor juego E5 y a partir de aquí ella juega de manera excelente porque tras A5 caballo D5 los dos valoramos que esta posición yo creo que ya era bastante igualada yo creo me parecía que estaba bien que era fácil de jugar pero realmente este 2 contra 1 también tengo que ir con mucho cuidado y aún existen los alfiles y no tengo ni una descubierta y aquí es lo que os digo tengo caballo F5 para ganar el alfil de negras pero era mejor con la otra formación incluso porque el peón quién sabe si quedar en E6 para que el alfil no me meta presión en la diagonal sobre F7 claro ¿qué pasó aquí? que aquí tenía una jugada increíble fijaros el ajedrez esto así que no se me pasó por la cabeza en ningún momento como Mónica me hiciese alfil C4 me caigo en el suelo directamente porque fijaros qué bonito si torre por A5 alfil D2 y mi torre no tiene sitio brutal me tengo que ir de torre o aceptar esta posición que no me parece ni una locura porque puedo aceptar esta posición con calidad de menos pero con clarísima compensación un potro ahí brutal alfil negro pero bueno me han ganado calidad tengo peón por la calidad y tendría que decidir si dar la calidad o simplemente irme de torre a D6 pero bueno está claro que ya ha mejorado la variante de B4 el alfil ya está muy bien colocado y puede ir tirando su 2 contra 1 en el flanco de dama y sin tampoco ver mucha cosa para negras porque ahora si meto F5 F4 será el momento que tal vez me va a cambiar y también existirán debilidades en las blancas bueno posición brutal muy interesante los dos empezamos a estar aquí apurados en juega B4 caballo F5 y dama B3 y aquí otra vez buena decisión caballo por y torre D4 centralizando y alfil C4 y otra vez no hago caso a mi intuición ¿vale? mi intuición que decía aquí que tenía que tirar E4 que tenía que abrir el alfil de negras y sobre todo mi intuición me decía que la dama no la moviese de aquí o que la dejase centralizada porque primero que estoy controlando muy bien el 2 contra 1 porque estoy tocando en A5 la jugada A6 es horrible no la va a jugar porque meto mi dama en B6 y tras E4 puedo jugar variantes tipo quito el rey meto F5 torre D2 alfil D4 en algún momento y sobre todo sigo dominando la columna D claro ¿qué hago? me dejo llevar un poco por las emociones por mira qué buena es que de hecho es la mejor del módulo pero a partir de aquí pierdo el hilo totalmente y ella empieza a jugar muchísimo mejor que yo claramente además dama H4 básicamente digo toco toco en B4 alfil H6 fijaros cuántas amenazas concretas pero ya he metido la dama no sé dónde la estoy digamos en lugar de lo bien que la tenía centralizada estoy dejando que ese 2 contra 1 ya no ya no me tiren o me puedan tirar perdón y claro me juega obligado al final estoy obligando a jugar bien a mi amador me decía Pons ¿por qué obligas a jugar bien a la gente a veces? y claro aquí lo veis no dejes jugar perfecto porque aquí Mónica me juega dama B3 que es muy buena pero claro decidme qué jugada tiene aparte de dama B3 si está claro que me va a jugar dama B3 una jugadora tan fuerte como ella que se va a dejar una pieza material no me va a jugar dama B3 pero yo aquí no pasaba nada si hacía alfil H6 de hecho estoy bastante bien torre C2 y E4 otra vez para tirar algún E3 casillas negras contra el rey bueno posición loquísima no sé quién está mejor ponen ligerita negra o igualdad pero la verdad que aquí creo que a saber que hubiera pasado en la partida si sus 2 contra 1 me hubiera ganado o si yo podría haber creado un contrajuego suficientemente brutal sobre el rey bueno posición interesante pero me pareció más lógica meter primero la torre porque como metía presión en F2 obligaba a torre 2 y así me quitaba la presión del alfil sobre F7 en cierto modo liberaba mi otra torre pero claro estoy descoordinando todo de repente una torre que estaba en D4 genial la cambio por la D1 la dama que estaba centralizada la estoy metiendo en H4 y todo para para ganar o para hacer cosas muy concretas ¿no? torre por E2 alfil por E2 E4 ahora sí pero claro torre C4 y aquí otra vez mi intuición me dijo tienes que volver y reconocer que el dama H4 no ha servido para nada pero me empezó a dar miedo esta variante ¿vale? pero se supone que si juego torre 8 me meten B6 comiendo y metiendo alfil E5 no puede comer por las descubiertas y tengo control de B8 y aquí en principio la posición está equilibrada o es muy difícil que se pueda perder quitamos el rey metemos F5 o quitamos el rey en H8 este peón en algún momento lo puedo soltar en E3 y aquí no va no va a pasar nada ¿vale? aunque tenga B7 y torre C8 aunque pienso que evidentemente es más fácil de jugar para Mónica que para Negras ¿no? que para bueno que para mí en esta posición ¿qué hago? pierdo el papel es aquí ya juego rey H8 malísima una jugada yo diría extraordinariamente mala ¿no? pero claro quiero meter F5 quiero meter F4 quiero irme del problema y de repente solo por haber cambiado la torre en E2 y para haber metido rey H8 estoy perdido o sea que es lo que os digo de la gestión ¿no? o sea que juego una partida yo creo muy buena jugamos los dos una muy buena partida y aquí simplemente porque cambio torres en lugar de alfil H6 y juego este rey H8 estoy perdido bueno pues si yo me quedo con que lo he hecho todo mal tengo un problema no puedo pensar de esta manera sería un error pensar de esta manera la apertura ha ido genial el medio juego creo que los planes han sido interesantes tal vez aprender que E5 ha sido prematura aprender que el caballo F5 era mejor sí todos estos temas sí tenemos que valorarlos correctamente pero no decir vaya mierda de partida y la tiro a la basura no la quiero mirar porque no es verdad y sería auténticamente un error ¿no? Dama E3 muy buena muy buena me está concretando todo torre 8 y dama por A7 bueno y aquí ya directamente juego dama F6 para complicar y con poco tiempo en el reloj me hace torre P4 excelente jugada que ya gana la partida directamente porque no tengo ni torre por porque tiene me está ganando muy fácil y los peones están viniendo como aviones bueno tengo la octava además o sea que no puedo hacer absolutamente nada me da mate me tiene que comer todas las piezas aparte no es que me recupere es que me da mate juego dama 1 jaque y torre F8 no puedo cambiar la pieza y lo último que me queda ¿no? meter este alfil aquí dando H7 a ver si de alguna manera la dama y eso es otra cosa importante lo hablábamos el otro día con Carlos Martínez que hizo una charla muy buena con un grupo de alumnos que yo tengo el psicólogo como todo el mundo conocéis que decía de hay que estar aquí ahora aquí en este momento para mí era muy difícil ¿vale? pensar de dónde vengo hace 10 jugadas esta posición yo me estaba pareciendo que solo estaba jugando a dos resultados esta partida aprovechar o intentar ganar o hacer tablas y fijaros que 10 minutos o 10 jugadas después simplemente estoy perdidísimo lo sabes y te quieres morir te quieres te estás hundiendo literalmente y además tienes segundos para mover pero bueno aquí nos hemos de aferrar a algún truco a algo ¿qué puede pasar? yo que sé tirar este hasta aquí y que pase algo en F2 ¿vale? que la dama y la torre esté pendiente todo el tiempo de la torre pues me puede dar alguna pista de que puedo tener algún toque pero claro el tema es que nunca puedo ir a tocar F2 porque después me van a dar mate primero ¿no? Mónica acertadamente juega dama E7 y tras F4 me juega torre H6 bueno y aquí con segundos en el reloj ya colapsé estoy perdido o sea que tampoco hay mucho más jugué torre F7 me jugó torre por alfil G7 y me hizo jaque y en un par de jugadas más bueno me terminó jugando a 7 y abandoné porque la partida está totalmente perdida ¿no? o sea que tampoco me quedaba nada más pero fijaros que tendríamos que haber hecho que de hecho la pensé por eso jugué F4 aquí tírale alfil por F2 es la última ya sé que estoy perdido está claro que estoy perdido pero tengo que jugar esta quitar el alfil es seguro perder siempre alfil por F2 es que te pueda pasar algo en algún momento ¿no? porque yo vi esta secuencia vi que el rey además fijaros no tiene salidas porque le estás dando mate en G3 o sea que le estamos dando este continuo es muy curioso porque me tiene que jugar rey E2 dama C4 jaque y dama 2 ¿vale? no puedo tomar porque me están dando mate todo el tiempo pero aquí fijaros de rey a 1 le vuelvo a dar jaque y este F3 es que es muy curioso porque el tema es que le estás dando jaques 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 y y tengo hasta este torre por F3 ¿no? y bueno sí que pierdo está claro que pierdo pero te pueden entrar dudas porque Mónica también tenía poco tiempo y se puede dejar o puede pasar algún accidente las piezas están en el aire puede haber algo puede pasar algún accidente la torre en el aire la dama en el aire y fijaros que hasta tengo jaques 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 y de repente por ejemplo hasta se me puede ocurrir algo como ¿qué pasó? de repente ¿no? y y te vas a tu casa muy feliz después de todo lo que ha pasado al final de la partida tras tras ese fatídico ¿no? rey H8 y torre por E2 ¿no? bueno evidentemente al jugar torre F7 sencillamente la partida está totalmente perdida porque te van a dar mates por todos lados jaque la torre puede pasar por aquí y me termino ganando muy bien como os he dicho con ese A7 bueno no sé qué no sé qué os ha parecido ¿no? pero bueno básicamente mis consejos serían primero analizad muy bien las partidas es muy importante mirad porque habéis perdido ¿vale? no penséis que siempre que perdemos una partida hemos jugado una mala partida no tengo esa sensación no sé qué os parece vosotros me lo podéis poner aquí en los comentarios creo que simplemente Mónica jugó muy bien que yo creo que hice una partida muy buena y que en ese momento clave no interpreté bien los cambios y sobre todo no confié suficiente en mi intuición ¿vale? confiad más en vuestra intuición cuando algo os diga no quitéis la dama de la centralización no la quitéis ¿vale? aunque parezca nos dejemos llevar por ese dama h4 porque tocó el alfil porque todo parece muy bonito y ya veis que ese 2 contra 1 a mí en cierto modo me daba cierto miedo y nada desear a Gukech toda la suerte del mundo que me parece un ejemplo de cómo gestionar las derrotas que me parece que lo que pasó entre la derrota con Firuza y lo que pasó con la victoria de ayer es una demostración de que estamos ante un número 1 ¿vale? un jugador con una mentalidad fuera de lo normal y eso lo hace con 17 años ¿vale? estamos ante tal vez el candidato a campeón del mundo más joven de la historia nada más felicitar a a Mónica por su victoria que es otra cosa que también tenemos que saber hacer y desearles suerte en esa final a la misma que les deseamos a esa dragonera y nosotros seguir luchando mejorando y yo seguir disfrutando con vosotros de estos vídeos y sobre todo como veis de seguir aprendiendo también aperturas y cómo tenemos que gestionar el resultado en ajedrez un abrazo muy grande aquí David Pons desde Menorca adiós adiós feliz domingo